¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Spirit Monsters. Muy bien, estamos justo donde dejamos el capítulo anterior, no hemos avanzado nada, nada. Y bueno, primero, antes que nada, vamos a abrir nuestro correo. A ver, nos han dado gemitas, muy bien. No hay un... aquí está, recibir todo. Perfecto chicos, ahora sí. Vamos a ver las cápsulas. A ver qué nos toca aquí. Tenemos uno gratis. Perfecto, a ver cómo está nuestra suelta el día de hoy. ¡Oh! Gemas, muy bien, me gusta, me gusta. Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno chicos, vamos a ver. Vamos a ver con la cápsula gratis diaria que nos toca el día de hoy. ¿Qué es eso? No tengo la menor idea que sea chicos, pero ya lo tenemos. Muy bien, ahora Mist of Friend, amigo. Vamos donde Adam. Vamos a ver qué tiene Adam para decirnos. Espera un momentito, aquí está brillando algo que dice bonus. A ver. ¡Oh! Perfecto, muchas gracias. Ranking de consumidor. No, esto no nos interesa, nosotros no consumimos absolutamente nada. Sinaf, ¿qué es esto? ¡Ah! Muy bien, gracias. ¿Nos da más? No. Perfecto. Vamos donde está Mist. ¡Oh! Perfecto, nos han regalado algo. Muy bien. ¿Qué tiene? ¡Oh sí! Perfecto. Seguimos. ¿Qué más? Collecting. ¿Qué tenemos que coleccionar? Recolectar. Collecting y recolectar. Muy bien. Vamos primero donde Philip. Terminamos esa misión. Y luego vamos a ver... Muy bien. Muy bien. Perfecto, no sé cómo se ha dado, pero... Vamos... Ok, vamos acá. Cualquiera de las misiones está bien. ¡Oh! ¡Anciano! ¿Este no es el que salía en Dragon Ball? ¡Ah! Se ha flagiado todo de todo aquí. ¡Vamos, vamos! Me va a enseñar a usar el Kamehameha. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Maestro Roshi. ¿Qué más no tienes para decirnos? Muy bien. ¿Quién diría que íbamos a encontrarnos el Maestro Roshi aquí? Ese... Pero es él, mire. Por donde lo... Lo vean. Lo único diferente es su bastón que tiene un dedito arriba. Después es él. ¡Ah! Y tiene un cigarrillo. Qué mal ejemplo para... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Y podemos alimentarlo. ¿Esto para qué es? ¡Ah! ¡Le sube el nivel! A pie. Montado, montado, montado. Toda la vida montado. ¿Qué, qué, qué? ¿Recibimos? ¿Qué es esto? Bueno. Eh... ¡Oh! ¡Oh! No sé si vamos más rápido, la verdad. Pero... Pero vamos montado. A ver... Eh... Vamos donde el señor Fire. Mr. Fire. Señor Fuego. Muy bien. Ya está. Muchas gracias por la montura. Muy bien, chicos. Tenemos montura. ¿Saben? Eso deberían darnos en el... En Monster Park al principio, ¿saben? Deberían darnos de la opción, aunque no nos aumente la velocidad, deberían darnos la opción de poder tal vez montar a... al inicial que elija, ¿saben? Al principio que te den esa montura y ya. O sea, cualquier otra montura que te aumente la velocidad y que tenga costo. Pero hubiera sido interesante esa opción, ¿saben? Pero bueno. Son solo cosas mías. Ah... Muy bien. Sigamos este. Vamos donde está Adam. Señor Don Adam. Dígame usted. Aquí todos son... ¿Saben? Científicos. Menos el Maestro Roros. Es un pervertido. Muy bien. Eh... No he entendido. ¡Ah! Nos han dado un Caterpie. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Podemos seguir. Fusión, dice. ¿Qué, qué, qué? Un momento. Monst... Fusión. ¿Cómo es eso de fusión? A ver. Eh... Me no comprende. ¿Qué? Chicos. Acabo de fusionar a Pikachu. Bueno, tampoco lo íbamos a utilizar, pero... Nadie me dijo que lo íbamos a perder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, muy bien! Ahora son amiguitos y con eso, mediante eso... Jejejejeje... Jejejeje... Jejejeje... Jejeje... 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 Bueno, bueno... Sigamos. ¿Qué es esto? Jejeje... Monster Fusion Oye, desgraciado No me hubieras dicho que podíamos perder a Pikachu Pero bueno, ya está Subimos de nivel a nuestros Pokémon A costa de Fusionarlos Vamos a donde está Phillip El otro científico Y a ver que nos dice Bueno, así se aprende, ¿no chicos? Pero bueno, ya está ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos con la historia principal de Adam Perfecto Yo creo que seguimos en el tutorial Oh, perfecto, subidos de nivel Y ahora, ¿saben qué? Oh, ok Ha desaparecido la otra La otra misión Muy bien Ya está Perfecto, seguimos Antídoto La verdad no sé Qué estoy haciendo Porque Me va a perecer Leer En inglés Perfecto Al parecer Esta es una ciudad De científicos De verdad Muy bien Ya está Battles Esta la estamos dejando Atrás Combate Combate Challenge Uno Dice ¿Será esto? A ver Vamos Este es Un entrenador ¿No es cierto? Ok Muy bien Podemos hacer bastante daño Perfecto Hasta luego Hasta No Este sí Desgraciado Muere Muy bien Ya está Perfecto Está Brasil La misión No estoy seguro Listo Ya está Sí, sí, sí Ya está Ya está Lo bueno es que Nos avisa Cada vez que Obtenemos un ítem Que puede mejorar Uno de nuestros Pokémon A ver Perfecto Seguimos con esto ¿Qué más? Bueno, vamos a agarrar la primera Sí, podemos Sí, podemos Vamos Nos viene perfecto esto Vamos Destrocen chicos Destrocen El único perjudicado aquí Exacto Es el pobre muchacho este Que le van a partir la cara Más que seguro Ahí está Esperemos que aguante La siguiente embestida Es que va directo Por él Toma Por abusivo Defensa Nos ha bajado la defensa No importa No es suficiente Como para derrotarnos Listo chicos Derrotado Vamos Y ahora Y ahora Perfecto Felicidades El ¿Eh? El Bosque místico Asumo ¿Dónde está El bosque Místico? Ok Forma elite Y forma normal Pues no creo que estemos preparados Todavía para la Forma elite Esto es el New dungeon Opens Ok Vamos a salir un momento A ver A ver A ver A ver La aventura es esto ¿No es cierto? New town Miss flores Ah Miss Miss forest Es lo que hemos completado Muy bien Salimos de acá Y veamos Las ¿Qué? No gracias Vamos Seguimos nosotros Con esto Que quería que Cambiemos gemas Por dinero No gracias Ya está Eh Seguimos ¿Qué? Se nos ha Se nos ha abierto Una opción Bonus Hay un bonus Hay un bonus Chicos Hay un bonus Deja de hablarme Por favor Quiero mi bonus Quiero mi bonus ¿Eh? Elite 11 No después 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 Primero ¿Dónde está el bonus? Oh Que es grande El mapa Es bastante Oh Miren Miren Blastoise Lapras Eh Hay Pokémon Interesantes Ray Oh Uh Rejo Bueno Eh Sabemos de acá No sé a qué se refería Con el bonus Pero nosotros Vamos a terminar La misión Sí Vamos a entrar aquí La verdad No sé cómo va El hilo de la historia Yo solo estoy siguiendo Lo que me dicen Vamos 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 Toma Fuego Para ti Ahí está Bien Un poquito De fuego Oh No mensajes No mensajes Por favor Vamos Ahí está Vamos Oh Hemos perdido Uno Qué pena Tres estrellas Solamente Bueno Ya Bueno Vamos a continuar Un poco Con esta historia Yo creo que Es que vamos A desbloquear Nuevas cositas Para mejorar Nuestros Pokémon Es ser los un poco Más fuertes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Cae 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 ya Cae ya Listo Muy bien chicos Vamos a ver Vamos a ver Saliendo Acabamos de revisar Un poco A qué nivel subimos Perdón A qué nivel Evolucionamos Toma Hasta luego Perfecto Volvemos a subir De nivel Muchas gracias Salgamos un momento Chicos Salgamos un momento X A Normal Elite Ok Esto después Quiero ver Mis Pokémon Evolve Al nivel 18 Nos falta Dos niveles Atributos Vamos a ver Subido Upgrade 17 Necesitamos un nivel Más chicos Este estaba Upgrade Vamos Perfecto Ya está Y tú también Sube Perfecto Ya está Chicos Esto qué es Bueno No lo tenemos Lo hemos fusionado Así que vamos a seguir Con las batallas Perfecto 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 Ya está Ya está Pues aquí me iba a llevar a las batallas Pero bueno Nos dan como premio eso Muy bien Seguimos Perfecto Completamos misiones No sé cómo Pero completamos las misiones La segunda misión De nivel 14 No podemos aceptarla Así que vamos por la Por la primera Seguramente no hemos avanzado lo suficiente en el mapa Para que nos habiliten esa misión Pero de momento vamos a seguir con las otras Las que sí podemos Oh el soldado otra vez Muy bien ¿Cómo estás? Un osito Tú Gracias ¿Qué he hecho? Oh Nos entré en batalla otra vez En esta ocasión Seguimos siendo más fuertes Oh Ya han evolucionado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí Y nosotros no Esto es lo que Siempre Nunca tiene lógica para mí Muere Uf Por poco Vamos Ahí está Toma Ya está Gracias por participar Listo Ahora sí podemos Profequir Con la historia Muy bien Vamos Gouda Tenemos que ir Donde está Gouda A ver Vamos ¿Quién es Gouda? Ah El gordito Muy bien Vamos Gouda Otra batalla Sumo Perfecto Otra batalla Vamos a partir La cara Gouda No recuerdo Qué Pokémon Oh Ya me acuerdo Sí Uf Vamos Muere Pikachu Perfecto Murió Gouda No 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 importa Tomen Ahí está No necesitamos más Suficiente Suficiente con uno Vamos Perfecto Ya está Ahora sí Ahora sí Misión cumplida Muchas gracias Ya está Perfecto Y podemos seguir Sí, sí, sí Podemos seguir con la misión Saben Su musiquita Muy carnavalesca Muy como que de Brasil Como que te da incluso ganas de bailar No, no, no sé si de Brasil la verdad Pero Muy de carnaval Up ¿Qué es esto? No comprendo Creo que he tocado un botón sin querer Uh, la primera misión no nos deja Ah, ya perfecto Tenemos que avanzar entonces Misión nivel uno Entramos A ver, perfecto No sé No sé cómo está esto Perfecto Listo Ahí está Toma Y hasta luego Avanzamos La verdad A comparación del juego Monster History 3D Este tiene Se parece mucho Solo que este tiene Mejores gráficos Oh, un querados Nos va a destrozar No Mueran, desgraciados Ahí está Ustedes ¿Ustedes qué dijeron? Vamos Y nos han dado las cuatro Nos han dado las cuatro estrellas Muy bien Seguimos Un poco más Un poco más Avanzamos un poco más En la historia Perfecto Perfecto Toma Muerto Toma Y quema Un poquito Se cura Toma Eso es lo que pienso De tu cura Vamos Muerto Toma Y Con esto Hasta luego Muy bien Oh Blastoise Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Era de esperarse Pobrecito Hasta luego Muy bien Completado Chicos Completada Con Cuatro estrellas Muy bien Al parecer No importa Si Pierdes un Un Pokémon Siempre y cuando Creo que Los derrotes En una Determinada cantidad De turnos Toma No Oh Listo Ya está Perfecto El problema No creo que Podamos En cuatro turnos No sé No estoy seguro Todo depende De No No De Bulbasaur Vamos No 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 Este está Peligroso Este está Peligroso Toma Sigue vivo El desgraciado No Chicos Nos han vencido Por poquito No Bueno Ahora si toca Mejorar a los Pokémon Pero eso yo haré Eso lo haré Yo Fuera de cámara Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Cualquier sugerencia Dejen así comentarios Si les gustó el video Suscríbanse Y si comparten Comentan Le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chau